¿Cuál es el resultado de la pandemia? Eso es un comentario estúpido. Tú te vas adaptando a la situación. Hace 20 años aquí no había, como hay ahora, redes sociales. Entonces si tú sigues haciendo la campaña electoral como la hacías hace 20 años, esa campaña le llegará a cualquier otro menos a los que van a votar. Igual si tú comienzas a gobernar pensando que estás hace 40 años, no va a funcionar. Lo que sí es cierto es que nada reemplaza el contacto necesario con la gente. Nada, no hay nada. Puede tener mil redes sociales y en todas tener presencia, pero si no tienes contacto con la gente no funciona. Contacto con la realidad, como dice algo. Contacto, sí. Con lo que ocurre en la calle, poner los pies en el suelo, con la realidad, con nuestro pueblo. Que al final de cuentas no es heroico que estos compañeros de nuestro pueblo, que, mira, hayan hecho lo que hicieron ahorita de poner, bueno, el mapa rojo. Sí, está totalmente rojo. Puede chillar el que quiera, porque ese mapa es rojo gracias al pueblo. Gracias a nuestro pueblo. Y cuando yo iba a cambiar en esto, ¿por qué hay que cambiar? Yo les ofrezco una herramienta a los que están ganando, que es la estructura que tenemos nosotros en el partido, para que llamen a la gente directamente y se comuniquen. Mira, barrio tal, comunidad tal, calle tal, ahí vive la señora Juana. Ajá, Juana, ¿cómo están las cosas por allá? No hay luz. ¿Qué debe hacer el que gobierna? Váyase por allá. No le van a aceptar que esté en una oficina. No le van a aceptar, tanto que el partido se le ha hecho la propuesta al presidente y vamos ahora a poner dentro de la estructura de la dirección nacional una vicepresidencia de seguimiento de la gestión. ¿Para qué? Para evitar la sorpresa. Me explico. No llegar a finales de gobierno de alguien, mira, el tipo es malo. No, sino que el partido, que fue quien puso la estructura, no digo los votos, sino la estructura, para que tú llegaras, tiene todo el derecho a exigirte que tú gobiernes de acuerdo a los intereses del pueblo y no a los intereses de un grupito, que a veces ocurre.